No pusiste en mi cariño, no pusiste frente a mi Me enseñaste a quererlo, casi tanto como a ti No pusiste en mi cariño, no pusiste frente a mi Me enseñaste a quererlo y hablando alejaste de mi Oh Dios, perdona si el pecado, perdona si lo amo No puedo evitarlo, oh Dios Perdona si el pecado, perdona si lo amo No puedo evitarlo No pusiste en mi cariño, no pusiste en mi cariño, no pusiste frente a mi Me enseñaste a quererlo y hablando alejaste de mi Oh Dios, perdona si el pecado Perdona si el pecado, perdona si lo amo No puedo evitarlo Perdona si el pecado, perdona si lo amo No puedo evitarlo, oh Dios Perdona si el pecado, perdona si el pecado No puedo evitarlo, oh Dios Perdona si el pecado, perdona si el amo No puedo evitarlo, oh Dios No puedo evitarlo, oh Dios Perdona si el pecado, perdona si el pecado, perdona si el pecado